Albertina Bergenbrock Cuando el padre le pidió que fuera a buscar un buey que se había alejado, en el camino se encontró con un hombre conocido de la familia que se ofreció a ayudarle. Engañada, la condujo a un bosque cercano pidiéndole tener relaciones sexuales. Albertina se opuso firmemente para defender su pureza y el hombre intentó violarla, pero como no pudo conseguirlo, extrajo una navaja y le cortó la garganta, causándole la muerte instantánea. Dos días después se celebró el funeral de Albertina. En 1952 el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de Florianópolis decidió iniciar el proceso de beatificación y canonización. El 16 de diciembre de 2006 Benedicto XVI firmó el decreto sobre el martirio de la sierva de Dios Albertina Bergenbrock. Y el 20 de octubre de 2007 la beatificó. Su festividad es el 15 de junio.